Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Ayúdenme a compartir, por favor. Esta noche va a ser el directo desde esta página. Va a haber doble, doble transmisión. Hola, Omaira. Primer comentario. Apóyeme a compartir, por favor. Las transmisiones van a ser desde esta página. Hola, Cora. Bienvenida. Buenas noches. A compartir, chicas. Hola, Anita. Anita, de la vieja administración de lo paranormal. Ayúdenme a compartir, por favor, esta noche. Esta noche van a ser dos transmisiones. Ojalá que todo salga bien y que esté así. Oh, oh. Ahí viene una pequeña patrulla. Pues bueno, vamos a empezar desde esta zona. Pues bueno, vamos a recopilar primero unos testimonios. Vamos a poner atención. Sí, vamos a poner atención. Buenas noches a todos. Buenas noches, buenas noches. Ustedes son de este lugar, ¿no? Sí, somos de aquí de Martina. Se dice que aquí en la laguna, de aquí atrás, hay dos leyendas, ¿no? Ustedes la conocen o no las podían contar, ya que ustedes son de aquí de este lugar, ¿no? Pues supuestamente dicen que se aparece una chalupa ahí, aquí enfrente. Acá. Ajá. Pero esa chalupa, ¿cómo la han logrado ver los pescadores? Los pescadores. Muchos pescadores andan pescando de noche y alcanzan a ver la lancha que anda solita. Inclusamente una vez, me contaron a mí que uno la quiso corretear para agarrarla. Ajá. Y ahí se queda de cuenta que llevaba motor. Estuvo prendida la chalupa. Pero o sea, no ven nada en la tripulación ni nada. No, no se ve nada. ¿Se desaparece? Aquí lo que acostumbran es que si ven un bote, enseguida lo agarran para que no se vaya lejos. Ajá. Dicen que ese día lo toparon por aquí derecho. Ya lo llevaban corto. Dicen que cuando lo echaron palanca, ya me cuenta que llevaba motor. ¿Sí la han logrado agarrar o se desaparece? No, pues sí. ¿Se desaparece o se va? Se desaparece enseguida. ¿Y qué nos pueden contar sobre la mujer de blanco? Dicen que han visto una mujer de blanco en lo que la da uno. Sí, mucha gente dice que se aparece una mujer de blanco en diferentes lugares aquí de Mandinga. Dicen gente que también han alcanzado a verla y así. ¿Pero esa mujer se les aparece totalmente a los hombres o varía también a las mujeres? Varía. Varía, sí. Inclusamente aquí varios la han visto. Sí. Pero bueno, también mucha gente confunde a la mujer de blanco con la llorona, ¿no? Ya que la llorona deja un ligero lamento en el ambiente y puedes sentir que tu cuerpo corre un escalofrío desde los pies hasta la cabeza. Y muchos, la mujer de blanco, solamente la ven pasar sobre la carretera, pero pues va levitando sobre la calle, ¿no? No sé, ustedes, como si la han escuchado con algún lamento o solamente la ven. Han dicho... Yo la verdad nunca la he visto. Aquí no. Han dicho también los veladores que cuidan aquí los restaurantes de noche que han visto igual en la noche de aquel lado del río en una lancha igual que pasa o luego se para algo a lo lejos del restaurante. Como allá de aquel lado atrás de los restaurantes hay una isla, igual allá se alcanza a ver las cosas. Y muchos dicen los veladores que alcanzan a ver algo de allá. Sobre la isla. Ajá. ¿Y saben si hay manera de cruzar para aquel lado? En Chalupa solamente. En Chalupa. ¿No hay ningún puente de madera o algo? Hay un puente aquí en la curva, sí. Hay un puente, pero está cerrado ahí. Es un restaurante. Ah, es un restaurante ya, es propiedad privada. Ajá. Ok. Pues, ¿ustedes tienen alguna pregunta? Pues, este, muy buenas historias. Muy buenas historias, este, aquí en lo que es Mandinga. ¿No han dicho que, este, sobre un Nahual también? Un Nahual abunda. De hecho, ya varios ya han muerto. Nahuales. Saludos a toda la gente que empieza a conectarse y, pues, ayúdenos a distribuir que, pues, vamos a empezar la transmisión para que ustedes logren ver. No sé si ustedes tienen ahorita datos para que nos sigan en la transmisión o, este, o quieran grabar, se les permite grabar, se les permite transmitir. Este, los invitamos, pero voy a seguir con tan silencio para que puedan oír, escuchar lo que hay de, en lo que, en lo que nosotros grabamos. Sí. ¿Sale, chavos? Ok. Gracias por venir. Gracias, eh. Sí, gracias. Estamos. Ya pudieron poder, ya pudieron escuchar algunas historias de ese lugar. Aquí, esta es la famosa laguna de Mandinga, Veracruz. Unos, una de las personas se acercaron a nosotros al saber que veníamos para acá a contarnos. Así, pues, nos sirve porque así nos cuidan, ¿no? Así nos cuidan. Así sirve que nos cuidan en lo que estamos grabando. Ellos se van a quedar aquí afuera y, pues, nosotros vamos a explorar este lugar. Les voy a hacer una recapitulación, una recapitulación de las historias de este lugar. Aquí hay una laguna donde pobladores aseguran ver a una mujer de blanco deambular en el río. Al igual que ven una chalupa. Los pescadores dicen que ven una chalupa en medio, sin tripulación. Esto es muy, muy extraño. Varias veces han querido atraparla, pero esta se desaparece totalmente. Entonces, como ya sabemos las historias, pues, vamos a empezar a explorar, ¿sale? Recuerden que estamos en colaboración. Hay que tener un poquito de paciencia, ¿sale? Por los sonidos que se vayan a mezclar. Trataré de ir un poco alejado de ellos, pero, pues, ustedes saben que es un poco difícil, ¿no? Así que estén atentos si llegan a escuchar algo. Ahorita nos estamos acercando ya aquí a la zona de los pescadores. Compartan, amigos, compartan. Compartan, amigos, compartan. Ahí está. Ahí está la laguna. Gracias, yo sí. La palapa de Tomás. La conoces, Anita. Gracias. Ahí está también la orillita. Ahí está el puente. La verdad es que aquí, pues, no podemos avanzar mucho. Acabo de señalar que este es un restaurante. Nos dieron el acceso a través de nuestro compañero del portal de los muertos. Mi compañero y amigo, Esteban. Todavía está ahí, bro. Estamos en esta laguna. Pues, yo creo que este pedacito es donde se van a hacer todas las dinámicas. Buenas noches. No, nenita. Gracias. Tendré cuidado. No que nada, también por el equipo, porque ya está la laguna ahí. Buenas noches. Buenas noches. Se puede ver un poquito del monte y de lo que tenemos enfrente. Buenas noches, mujer. Te hubiera llevado tu toalla, Cora. Sí. Vamos a subirnos a una lancha. A ver si no nos regañan. Déjenme perder la luz, porque ya me quedé a oscuras. Y pues, recuerden que estamos en la mera orilla de la laguna. ¿Hay alguna entidad en este lugar que se quiera hacer presente? ¿Usted es doña Mari? Te pido que se acerque. Esteban. Te pido que se acerque. Gracias, Itzel Rosas. ¿Alguna alma perdida? Hola. Si, ella es doña, doña Mari. Ay. Si. Pasa, doña Mari. Vamos por acá. Estamos esperando ya. Es que me dijo que la vamos sin ver. Si, si. Pero venimos un poquito más. Sí, sí. Yo dije que venía. Venía acá. Sí, sí, sí. Que venía. Sí, sí, sí. Que venía. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Que ven, chavos. Que chavos, vamos con el Spirit Box aquí en esta orilla. Miren. Ahí está la lancha. Entonces vamos a. Aquí se siente algo extraño en esta parte. Vamos a ver. Ok. Invoco a todas las energías presentes en este lugar a que se manifiesten. Usen este dispositivo para expresar lo que quieran. Manifiéstense. Hola, mujer. He venido a verte. Deambulas en esta zona. Quiero que me espantes. Como haces con las personas. Haz un lamento, un ruido. ¿Qué onda, Elvis? Saludos, bro. Dave Gomez. ¿Qué onda, bro? Saludos. Saludos. Hola. Mujer. ¿Por qué deambulas en este lugar? Aquí te ahogaste Haz presencia Esta noche es presencia Sí, hazlo Hazlo Haz presencia esta noche ¿Hola? ¿Ahí? ¿Ahí dónde? ¿Dónde estás? Voy para allá Vamos por acá, creo que mis compañeros acaban de detectar algo No llores, no llores Vamos para ayudarte ¿Estás aquí, mujer? ¿Estás aquí, mujer? No quiero hablar contigo Quiero hablar con ella ¿Habla? ¿Ahí qué es? Aquí falleciste ¿Puedes golpear? ¿Puedes golpear la puerta? Danos una señal de que estás aquí con nosotros Voy a golpear la puerta tres veces Responde Es como un quejido Uy, estoy llorando Llora, güey ¿Qué necesitas? ¿Quieres luz? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres que nos vayamos? Oh, la madre Los dos Los dos ¿Por qué quieres que nos vayamos? ¿Puedes golpear algo? ¿Puedes golpear algo? Si estás aquí, comunícate con nosotros Vamos a poner el diapasón ¿Puedes ponerme el diapasón? Si ¿Puedo? ¿Me agarraste esto aquí? ¿De aquí? El diapasón es un sonido donde Ellos lo oyen y se alocan Se alteran Y empiezan a hacer ruido Eso ahorita Por después lo escuchan ¿Cómo está el diapasón? Chavos, ahí va el diapasón Por si tienen audífonos puestos Porfa, modelen su sonido Igual por aquí ¿Vale? Todas las energías presentes en este lugar Las invito a que se manifiesten ¿Por qué no lo dejas? Déjalo que te acerque Acércate, ¿ves? No te deja Acérquense Ok Ok, chavos Acabamos de poner el diapasón En esta parte Donde Se estaba expresando Una mujer Este Ahorita vamos a A ir a otra Hacia otro lado Sale Hola Mujer Esta noche quiero verte Mujer ¿Por qué molestas a los hombres? Deja que se acerque a ese niño Por favor Más un ruido ¿Por qué lo vas a matar? Hola Hola ¿Alguien más aquí contigo? 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 ¿Alguien másichas? ¿Alguien más? Snapchat Acércate 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 hola Eduardo Martínez como estas ayúdenme a compartir chavos porfa mujer esta por aquí vamos a poner el spirit box en esta parte pueden hacer algún ruido para encontrarlos hay alguien acá conmigo hagan un golpe dame una prueba y me retiro pero una real ¿a quién han invocado aquí? ¿a quién han invocado aquí? a ella ¿a quién? ¿quién eres? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿puedes hacer presencia esta noche? ¿puedes hacer presencia esta noche? ¿puedes hacer presencia esta noche? ¿sí? eso acércate a mí 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 y acércate a mí acércate a mí acércate a mí Hay muchos ruidos de esta parte. ¿Qué? ¿Se ve qué? ¿Sí? Este efecto o esa voz que salió de aquí, es muy difícil de que digan, no se escucha nada o es manipulado. ¿Vean? Es el mismo dispositivo, diferente teléfono. Y ustedes escucharon esa voz como si estuviera rezando, hablando en otro idioma. Desconozco qué tipo de idioma. Ahí está el golpe de nuevo. Se va a empezar a ver actividades. Acá es como que se ve. ¿El agua? Sí. ¿Es el agua? Considiste lo que más quería. Habló un latín. Pero estaba uno adentro del baño, cuando empezó a hablar. ¿Sí? Sí. ¿Y en el baño qué había, nada? Primero la puerta. ¿Ah, neta? A ver, ahorita voy para allá. Se empezó a mover su tipo. A ver, dicen que, dicen que, dicen que el baño, hay actividad también en el baño. Pues vamos a ver. Vamos a ver al baño, a ver qué. ¿Cuándo entró aquí? ¿Cuándo entró aquí? O sea, ¿era una mujer o un hombre? Sí. Estaba rezando a él. Ah, ya. Voy a estar aquí. ¿Listo? ¿Puede estar? ¿Puede estar? ¿Solo? Sí, puede estar. Hola, chavos. Buenas noches Alguien que se encuentre aquí Algún espíritu atrapado En este lugar Puede hacer presencia esta noche Hola ¿Puedes hacer alguna manifestación para mí? ¿Puedes agarrar energía de los aparatos? ¿Pasa algún ruido? ¿Quieres que apague la luz? ¿Puedes agarrar energía de los aparatos? ¿No? ¿No te animas a hablar? ¿Ya te pongo aquí de arriba? ¿El chico no empezó a hablar? si como tipo latino cabron eso eh si si vas a ver una idea creo que vamos a poner el spirit box aquí tantito a ver que se puede captar hola puedes mover algo mover las puertas mueve las puertas mueve las puertas mueve las puertas mueve las puertas ciérrala ave maria gracia plena una mujer quien eres quien eres eres mujer eres mujer es 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 Hola Hola Toma energía de los aparatos Toma energía de Esteban Lo que tu dijiste Puedes hacer presencia ante nosotros ¿Qué estás rezando? Una niña Una niña Pequeña ¿Estás aquí con nosotros? ¿En verdad eres una niña? Hola ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No Aquí falleciste Sí Aquí hay algo Así es Oneida Parece niña Pero no Sí Me parece muy extraño Que me haya contestado una niña Sí Resulta extraño Vamos por esta parte de acá Mujer Esta noche vine por ti Vine a verte desde muy lejos Y para que no te aparezcas Hola 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 vamos otra vez al baño solos o nos quedamos aquí que dicen ustedes creo que el baño es el lugar donde hay más actividad que aquí afuera hola Mirna bienvenida no te había saludado compartan chavos compartan hola Yoli gracias por compartir uy que es eso eres tu mujer es hora de manifestarse vine por ti vine por ti de muy lejos dicen que andas penando por acá ah si vamos vamos chavos me están comentando que en el puente que se ve aquí a lo lejos escuchan que algo algo o alguien anda pasando vamos ahorita no vamos a ir para allá el baño bueno bueno cabe señalar que toda la actividad en este restaurante es en el río en la laguna perdón de Mandinga Veracruz ahí donde se dice que está esta mujer ya vamos 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 al vamos a ir al puente si Dicen que trajo un niño. ¿Un niño? ¿De qué lado? Pero esa madre me quiere engañar. No creo que sea un niño. Me decía al niño, un niño que estaba retirado de volar. Me dice que el pantón está muy... Me dice que en el día. ¿Qué caso? Ahora es una noche. Se aparece una bola de fuego. Hace que tú la sigas y la bola de fuego te pierde. Te pierde. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sea bruja? Pues... La mayoría de aquí piensa que es bruja. Bruja, sí, sí, sí. ¿Para decir que ya tengo más de la culebra? No. No. Este es el saludo que le digo que estoy escuchando. Uy. Mira, no, acá atrás. Sí. ¿De verdad? Sí. Sí. Perro, ese es un perro, güey. ¿Perro? Sí, sí. Es como el perro, creo. Esta se le va. Marivaldez, saludos. Este... Dale suave. Dale suave. Dale suave. Dale suave. A ver. Sí. Sí, chavos, ese es el puente. Ah, está cerrado. Sí. Ah, está cerrado. Sí. Sí. Por el bote o por ese lado. Ja, su madre. Sí, bien. Te agarro y ya... O me paso y te agarro. Me paso y te agarro. Me paso y te agarro el ese. ¿Quieres ser más hábil? Sí. Si quieres. Ah, espérate. Chavos, todo lo que hacemos por ustedes, chavos, eh. Este golpe que se vea. Sí, lo que también estáis buscando. Este golpe que se vea. Sí. Sí. De aquí, Carmen, el del mango. Sí. Vamos. ¿Sí puede? Sí. Sí, aguanta el puente. Sí, sí. Alguien nos cae. Sí. ¿Va a pasar para que vaya por delante? Sí, fuerte. Hola, hola. Ya. Ya, estamos aquí en este puentecito. Uy. Mujer. Estoy más cerca de ti. Uy, madre, ¿qué es eso? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hola, mujer. Estoy más cerca de ti. Vine a verte. Quiero que me espantes. Hola, mujer. Estoy más cerca de ti. Vine a verte. Quiero que me espantes. Hola. así es Oneida todo lo que hacemos por ustedes wow miren que chula hola mujer haz presencia que es ese golpeteo pescadores es ligero como pluma hola buenas noches si alguna entidad presente en ese lugar yo te invoco te invoco esta noche que hagas presencia creo que es el puente si pues a mi me dijeron que el puente aguanta así que hola hay un muño donde ah si del luto quiero que me espantes haz presencia haz presencia tu traes tu traes mazo si me lo dio hola hola cerca de de aquí esta parte si mujer si en cual hay un muño me da miedo de que se vayan a caer las cosas ahí está bien chavos va el spirit box sale están escuchando algo de ruido por acá 5,4,3,2 hola ¿por qué me remedas? ¿eres tú? ¿dónde estás mujer? hermosa ¿dónde estás? hola hermosa algún espíritu, algún alma algún espíritu, alma o demonio presente aquí hola hagan presencia un ruido me remedó me remedó Mayra creo que sí yoli haz presencia mujer quiero ver quiero ver esa chalupa quiero ver la chalupa la chalupa fantasma quiero ver la chalupa fantasma ¿qué eres? se acaba de apagar la lámpara ¿eres tú? hay sonidos por fuera hay sonidos por fuera ¿qué hago? hay sonidos extraños pero por fuera ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde estás apuntando entre el árbol ¿se ven sombras? no ahí vi a alguien parado fue que le dije a él es que la lámpara sí se le va ni las gente se me escapan pues es que de por sí ya traigo una tóxica pegada siempre dice Alex en el spirit box ay se mueve bien feo el este ¿verdad? sí chavos nos espera un panteón así que compartan compartan vamos a bajarnos de este de este de este puente sí Mirna de repente llegó un silencio sepulcral quiero ver esta chalupa fantasma pero no quiere hacerse presente conmigo conmigo a ver hermano nada más no me no me enfoque para allá para allá para allá Lo único que se siente es el estado del frío, el cambio de frío, el resto, pero el caballo va llegando. ¿Tenemos a aguantar uno? Sí, hay muchos fríos. ¿Qué se siente? Ah, sí. Hay muchos fríos. Pero es un medio, en medio del puente, ¿verdad? ¿Qué se llama esa madre? ¿Cuál? Esta madre. ¿Este? Estabilizador. ¿Ya cortaron? Ya, ya cortamos. Chavos, vámonos al panteón. Ahorita nos vemos, ¿eh? Ahorita me conecto. Vámonos al panteón. Ahorita me conecto, chavos. Dale. Ahorita nos vemos. No me enfoques, me voy a desparramar, sí, porque me caigo y luego, ¿qué quieren, no? Vámonos al panteón, chavos. Vámonos. Chavos, se está poniendo muy interesante este lugar. Hay personas entusiasmadas por seguir o porque llegamos, ¿no? Sí. O sea, la gente se empieza a acercar. Es padre, ¿no? Qué padre que la gente... Sí, es lo que le cuento a ellos, que tengan paciencia. Así es, paciencia. Tenga paciencia porque es gente de aquí. Así es. Vamos a... Y pues vámonos para allá, ¿no? Ahorita el perrito, el puente. Oye, vámonos, vámonos, vámonos. Sí, Anita, pero pues son personas de aquí. Ahora sí que nos están cuidando. Pero pues bueno. Bueno, vámonos al panteón, chavos. Ahorita me conecto en unos cinco, diez minutitos. Ahorita me conecto en unos cinco, diez minutitos.